Por fin era viernes y nos disponíamos a salir. Esta vez iba a ser un viaje de una semana. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tiene que haber una primera vez. ¡Gracias por ver! Llegábamos al área de autocarabanas situado en el municipio de Saint-Jones de Moruch, donde pasaríamos dos noches. El área tiene una capacidad de 20 aparcamientos, de los cuales 6 disponen de electricidad. También dispone de vaciado de aguas y llenado, todo por 4 euros la noche. Una vez instalados, nos fuimos a recorrer las calles del pueblo. ¡Gracias por ver! 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 Ahora tocaba que Goku también disfrutara del día. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Al día siguiente nos despertamos pronto y fuimos caminando desde el área hasta el embalse de la yosa del caballo, donde Goku iba a disfrutar mucho. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!